Mila Ximénez, la colaboradora de Sálvame se encuentra en el foco de la polémica en los últimos días. Después de numerosas críticas a raíz de sus comentarios salidos de tono en el entierro del cantante Alex Casademunt donde llamó pirada a la hermana del extriunfito, ahora, Mila Ximénez es uno de los rostros más criticados de la televisión por sus salidas de tono y también por su actitud frente a la enfermedad que le diagnosticaron, un cáncer de pulmón. La tertuliana de Sálvame está en el foco de la polémica a raíz de todo lo sucedido y ya son muchos los que opinan que Mila se ha inventado la enfermedad. Mila Ximénez expuso su enfermedad en Sálvame. Ni caída capilar ni síntomas propios de la quimioterapia son lo que algunos internautas le recriminan a Mila Ximénez, quien tras asegurar que padecía un cáncer de pulmón con metástasis extendido, admitía que se estaba preparando para asimilar lo que viniera e incluso la muerte. En las próximas semanas, Mila tendrá noticias sobre su enfermedad y la tertuliana tendrá nuevo diagnóstico, algo que ella misma asegura que le vale para ser valiente y decidir si quiere seguir con el tratamiento o por el contrario, dejarlo para siempre. La acusan de mentir en su enfermedad, ni caída capilar ni deja el tabaco. La tertuliana de Sálvame ha sido ahora objeto de durísimos comentarios en redes sociales, donde la acusan de disfrazarse para parecer estar más enferma. Ni la colaboradora ha dejado de fumar como se puede apreciar en algunas imágenes ni tampoco se ha caído su pelo, algo que ella misma ha argumentado asegurando que se está sometiendo a un tratamiento durísimo poniendo su cabeza a bajas temperaturas para mantener su pelo y no tener caída capilar. Ahora, sus outfits en Sálvame diario han cambiado de lleno y la tertuliana aparece con gorros de lana, felpas y diversos accesorios que evidencian que algo ocurre. Las redes sociales ensañan con Mila Ximénez por sus mentiras. Sin embargo, son muchos los que consideran que Mila Ximénez está vendiendo su enfermedad sin ser del todo verdad. Así aseguran muchos en las redes sociales que su actitud no es propia de una persona que se somete a duras sesiones de quimioterapia, su pelo sigue intacto, su humor exactamente igual y soporta horas de programa que cualquier persona en su enfermedad no sería capaz de soportar. Así aseguran algunos en redes sociales sobre Mila Ximénez. Mila Ximénez, la primera persona con una enfermedad grave por la que no siento empatía y por lo tanto ninguna pena. Otros admiten, Mila Ximénez más vale que se cuide, en el supuesto caso que tenga un cáncer de pulmón con metástasis. Otros directamente le recriminan que se burle de los enfermos de cáncer, oye no te disfraces más Q1XE y yo nos vas a convencer de Q tienes cáncer con metástasis en hígado y huesos XQ se te ve muy saludable. No te burles más de la gente Q lo está sufriendo, cara dura. Cuando tienes la enfermedad de Mila Ximénez te la trae floja todas las gilipolleces de las que hablan ahí. Me da que pensar tanta indignación.